Atención chicas, lo que acabo de descubrir en Sportwell, unas mallas de vientre plano. Tienen una trincha con doble tejido compresor. Y la gran novedad, mallas anticelulíticas con cristales bioactivos que aprovechan el calor de tu cuerpo y activan el metabolismo. Elige tu largo favorito, pirata, corsario, legging o malla recta. La verdad Yolanda es que te sientan muy bien. Este domingo, estas imágenes que hemos visto se van a repetir aquí en la estanca porque aquí va a comenzar la nueva edición del campeonato de BTT Ciudad de Alcañiz. ¡Hombre, Iván! ¿Qué tal? El campeón del pasado año, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo estás preparando la carrera de este domingo? Cuéntanos. Pues mira, aquí probando el circuito, viendo un poco cómo está todo y a ver, además dan muy buen tiempo, o sea, que de cine. Bueno, un campeonato que vuelve y vuelve igual que el pasado año, con tres pruebas, ¿no? Sí, sí. Será este fin de semana, el 24, el domingo, luego el 7 de febrero y el 27 de febrero. El 27 de febrero sí que es por la tarde y bueno, a disfrutar porque además dan un tiempo súper bueno. Bueno, además de la estanca, iremos también a Motorland y pasaremos también por Pueyos. Eso es, en ese mismo orden. En ese orden. Bueno, ¿alguna novedad en este campeonato? Pues sí, hemos incorporado la categoría infantil para que los chavales también sepan animar, así que eso haremos. Muy bien, pues nada, a seguir entrenando y mucha suerte. Muy bien, venga, gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Y este domingo tenemos más deporte. Nos iremos hasta más de las matas porque en esta localidad bajo aragonesa se va a disfrutar una nueva edición del Cross Escolar. Abierto para todas las categorías, desde los más pequeñines hasta la categoría popular. Ciclistas y corredores, recordad, este domingo tenéis una cita. Decídete ya, anticelulítico o vientre plano. En Sportwell las tienen todas. Ven a probarlas.